Y ahí le ve el saludo compa Cheque González y arriba Jalisco Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entré a una cantina pa' darme valor Sentado a la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grande tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Y ahí va el saludo para toda la raza pesada de México Y de Cantinton Park, California compas Le puse mi mano, le dio mi futuro, me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro, he visto en tu mano serás muy feliz Me di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar Pedí más tequila, grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, el año y aquella esperanza de volverla a ver Y todas las penas, el tiempo ha borrado, a mí no me importa si quiere volver Vuelvo a la cantina, a tomar tequila, quiero echar un grito y ponerme a cantar Y darle las gracias a la gitanilla, que con sus mentiras me enseñó a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!